¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un vato dice que estoy hackeando, está bueno Pues deja de hackear, güey ¡Un líder, güey! ¡Un líder, güey! ¡Un líder, güey! Dile tú, puto malo, güey, dile algo Yo sí les diría algo en el pool ¡Fuck! 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 ¡Target down! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!